muy buenas gente cinefila bienvenidos a la sección más veterana del canal ya sabéis el pelis vistas como todos los lunes en esta ocasión con un nivel ya os lo adelanto muy alto la media hoy de las votaciones va a ser muy alta yo creo que no va a bajar de 8 y pico con eso lo digo todo empezamos con las votaciones de la semana pasada ya sabéis estamos en la quincena de indiana jones y la votación en torno a las cuatro películas de indiana jones ha habido igualdad pero tampoco demasiada pero para mi gusto había una sorpresilla y es que finalmente la que haya ganado la que se ha impuesto ha sido la primera entrega no la tercera yo pensaba que iba a ser la tercera a que digamos presentó al personaje y lo dio a conocer al mundo indiana jones en busca de la alca perdida en la segunda posición y que también tendrá vídeo propio es la tercera la última cruzada y en cuanto a la tercera entre la segunda entrega y en la cuarta sean las que se queden con un pues con un vídeo normal corriente hoy vamos a criticar la cuarta entrega al final del vídeo y atentos porque la votación de hoy gira en torno a un directorazo tremendo los más importantes de la historia del cine a ver cuál gana esta semana empezamos por un 4k que me compré hace muy poquito que ya tenía muchas ganas de ver de nuevo tiempos de gloria hacía muchísimo tiempo que no lo había nunca mejor dicho mucho mucho tiempo muchos años por lo menos 12 o 14 años y la verdad es que quería volver a verla y a ver qué tal ha envejecido es una película bueno el edward zwick de director con repartazo más y todo ese muchacho que hizo gotchila y el inspector gachi se hundió básicamente y el pobre pues digamos que ahí quedó aquí parecía que iba a dar un pequeño paso al frente en cuanto a actuación digamos seria o de prestigio y se quedó con las ganas no está del todo mal pero yo creo que aquí que languidece ante los actores vamos a decir de color de ser washington y por supuesto morgan friemann es muy curioso porque ese actor siempre siempre ha sido viejo siempre igual que jordi hurtado nunca envejece este actor nunca ha sido joven morgan friemann siempre ha sido viejo porque esta película del 80 y no fue antes 89 algo por el estilo y ya entonces hace de hombre mayor veterano y en sin perdón igual dice pero si se ha perdido del 91 y estamos en el 2020 no y sigue estando ahí de hombres ya siendo viejo y mayor toda la vida la verdad que por lo más aparte está estupendo aunque aquí yo creo que más luces de ser washington que aquí hace un poco de rebelde un poco y de una especie de esclavo que huyó y que tiene una tir de tremenda al hombre blanco y que no se fía de él para nada más una película muy actual aunque narra pues un grupo de soldados de color el primer pelotón de color en la guerra de la independencia donde además la esclavitud era digamos que así la excusa para hacer esa ese conflicto entre los dos bandos de así decirlo de eeuu de todas formas ya lo dije en su día con creo que fue con avatar a mí james horner es un director es un músico de bandas sonoras que no me acaba de entusiasmar tiene es un director de orquesta que tiene composiciones muy buenas pero otras que te sacan de la película a mí cuando me una banda sonora en lugar de embellecerla y realzarla te sacan de la película estos de los coros y tal bueno pero hay momentos que dices que es que está sonando que está sonando uff no hace falta tanta reverberación aún así tiene momentos muy buenos por supuesto es un compositor que tiene momentos muy buenos a las películas pero es un compositor que no me acaba de no lo que pondría en mi top top porque a ratos me resulta algo molesto es como que es parar la película para las rotativas que aquí estoy yo que se es que se nota que aquí estoy yo que destaque mi música por encima de todo porque si no entonces no compongo para vosotros algo por el estilo y eso no me acaba de convencer pero bueno aún así está bien está bien una buena más así que más de una manera como dice eso francisco si es muy bueno para el capítulo aparte de la música tiene ese final que es posible uno de los finales más épicos de la historia del cine al menos médico aunque te deja con muy mal sabor de boca porque dice todo este jaleo para lo que ocurra al final pero bueno es historia de eeuu con lo cual pues no podían cambiarla bueno o se podían cambiarla pero evidentemente es una película que no deja ser una especie de biopic del protagonista de ese cornel o que fuera que era el que comandaba este grupo de soldados de color para una película muy interesante en una película bélica que curiosamente tiene muy poquita acción bélica durante gran parte del metraje aunque tiene momentos muy buenos al principio por ejemplo es una escena muy dramática la parte pues al final y alguna escena también de por medio de una pelea de una de un enfrentamiento una pelea es que esas guerras eran un poco extrañas de un frente aquí otro aquí ya acercándose acercándose disparándose mutuamente era como que dónde está la estrategia militar aquí había había pero esos frentes no había tanta eso también se puede por ejemplo en el patriota bueno pero también desde luego muy lujosa en muchos sentidos muy bien recreada muy bien recreada es uno de los lujos de la película se que había billetes detrás y edward sigue en la dirección haciéndolo muy bien y bueno te voy a decir que tenía un gran recuerdo de ella no ha bajado aunque yo no la pondría ante lo mejor del cine bélico no mucho menos pero luego tiene un capítulo especial dentro de lo que toca la guerra que toca y cómo lo toca así que la voy a poner un 8 y medio creo que es una muy buena película en general y pues ya digo lo que toca en el fondo que es el tema racial el por qué hubo guerra civil en su día hace ya un montonaco de años por la esclavitud pues en el fondo sigue un poquito vigente en estos días en esa en esa estados unidos tan extraña otra película que esta semana visto ya tenía muchas ganas de ver es le mans 66 o ford versus ferrari la historia de ese enfrentamiento en el 66 de campeonato de le mans donde ford fue capaz de derrotar a ferrari así con una intrahistoria detrás muy buena con dos protagonistas que se comen la pantalla a matt damon y christian bale especialmente que estén bien está realmente bueno está muy bien en esta película hay que saber es muy buen es muy buen actor ya lo ha demostrado sobradamente pero aquí está especialmente bien porque además de que se ve como un poco se ve como muy delgaducho para lo que es él casi siempre se ha visto fuertote no vamos a hablar de la película aquella española donde sale pareció un esqueleto el pobre pero siempre se ha visto fuertote y grandote aquí está como muy como muy emergentado se ve que es lo típico cuando engordas y o estás gordete me refiero o fuerte y bajas muchos kilos de golpe como que la cara se te descuelga eso pasa mucho pues a él le pasa en esta película y es muy curioso porque está está estupendo te crees al pies juntillas que es el piloto de carreras de lo que se ve o sea cuando pilota el coche esa especie de disfruto absoluto cuando está los mandos del volante de ese coche de carreras está en él ya ha visto en versión original lo cual recomiendo encarecidamente y la verdad es que la puesta en escena en general la historia en sí el guión el ritmo que tiene la película es realmente bueno normal que fuera una primera que tuviera bastante bien escenas de los oscars que gustase muchísimo en el tramo final del pasado año es una prueba que ha recomendado muchísima gente y la verdad es que yo no voy a quedar atrás con la dirección de james mangle responsable de logan que lleva dos películas seguidas muy potentes logan y después está así que vamos a tener en cuenta para los próximos años a ver qué hace en los próximos años es un director que lleva ya mucho tiempo rodando es decir no lleva no lleva tres o cuatro años desde logan lleva ya muchas películas a sus espaldas por ejemplo coplan en suya y coplan tiene unos cuantos años aquella con ese talón y con de niro o sea que es un director que lleva ya mucho tiempo aquí sólo pasa que ha enlazado dos películas muy potentes que han gustado muchísimo logan se ha convertido en una película como una especie de cómic crepuscular a lo a lo liberty balance entre comillas sabón de distancias y está ha gustado muchísimo no dejas una verdad que también se puede convertir en con el paso del tiempo en referente de esa especie de subgénero de películas de carreras ahí están pues yo sé días de trueno y está también aquella de rush que estaba bastante bien por cierto esa de nikki lauda y el otro no me acuerdo todos nos acordamos de nikki lauda nos acordamos del rubio y se está bastante bien esta quizá sea mejor película en general aunque rush también tenía muchos componentes muy chulos las actuaciones están muy bien aquí ya digo aunque más de imos está bien es que aquí también se le come vivo se le come vivo cada vez que está en la pantalla así que le voy a poner una nota también muy alta un 8 y medio porque es un peliculo muy recomendable muy interesante además yo no conocía la historia que había detrás del pique de ford y ferrari esa parte en la que ferrari es ford quiere volver a ser grande y hace lo que sea pero los entresijos que hay entre los directivos entre los ejecutivos no sé qué jodiendo al piloto el piloto que no sé qué eso es muy interesante la película y está muy bien plasmado no solamente es carrera 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 que hubiera sido mejor más cansino o hubiera sido muy muy espectacular pero también muy cansino y aquí está muy bien muy bien transmitido y seguimos sin descanso ya lo he dicho que este va a ser una semana potente en pelis vistas con air la tercera en la última votación de la semana pasada de películas de acción ya tenéis ahí en el canal la roca y cara a cara criticadas en un vídeo exclusivo por cierto una cosa antes la de con air voy a volver a hacer vídeos de críticas cortas no me refiero a que vaya a dejar de hacer los que hago hasta ahora sino que los voy a añadirlo a partida de vez en cuando no sé todas las semanas pero de vez en cuando porque es una sección que tengo ahí olvidada que le empecé a hacerla al poco de empezar el canal y hay tres vídeos además con ese estilo que eran críticas en cinco minutos cinco minutos máximo de una crítica de una primera vamos a decir mediana o regular sin más y funcionaba muy bien y con el paso del tiempo ha seguido sumando 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 visualizaciones con lo cual pues volveremos a hacer ese ese tema de las críticas rápidas y a ver qué tal va así que oye a lo mejor alguna de las películas que tengo pensado para pelis vistas pues la critico en ese vídeo aparte cortito en lugar de pelis vistas ya me las apañaré ya me las apañaré bueno con air la película simon west que si no me equivoco fue responsable de otra gran pelicula de acción que habrá que criticar un día como es mercenarios 2 que la verdad que aquí pues se desató por completo jerry bluhamer detrás que nos dio muchos regalos de cine de acción y espectáculos especialmente los 90 fue su gran década también como productor con un nicolas cage que aquí ya sí a diferencia por ejemplo de la roca aquí ya es estrella de acción absoluta además te crees que es capaz de cualquier cosa y de que pueda ganar cualquiera en cuerpo a cuerpo en la roca no y está muy bien luce muy bien con ese look tan especial que tiene en esta película no camera un poco es el nombre del protagonista y con un reportado lleno de secundarios especiales por supuesto comandados por ese john malkovich que es un villano muy destacable de los villanos más chulos del cine de acción y que aquí da la sensación de que se lo tuvo que pasar en grande haciendo de este villano histrónico loco con frases memorables con esa presentación de villanos tan chula no que cuando aparece uno temible el después es peor y el después es peor y el que representan después en la siguiente cuando actualiza el avión es aún peor el que hace steve buchemi que parece una especie de animal de exagerado un hombrecillo pequeñillo y si delgaducho pero como lo presentan da miedo solamente con verle aunque bueno luego tiene el momento este chulo de el mundo de sus manos que la película acabamos de estar aleándolo al final incluso al día siguiente bueno pero muy divertida es otro de esos productos propios de la década de los 90 de acción que seguramente sea su época de esplendor en cuanto a desatado acción desatada porque los 80 tenía grandes joyas pero de otro estilo y con eres uno de esos ejemplos no es pura diversión los personajes las situaciones las peleas este final las vegas hoy queda muy falso porque se ve que son todos efectos visuales pero aún así está churísima es una película muy entretenida con los que he sembrado con los villanos magníficos buen ritmo en fin súper entretenida súper aconsejable otro gran ejemplo de ese cine de acción de los 90 que ya no vuelve que ya no vuelve que no creo que vuelva además con momentos de de políticamente incorrectos que ahí están y ese johnny 23 johnny 23 para un 7 75 18 es una aplicación referente de alguna forma aunque para mi gusto estaría un escalón por debajo por ejemplo de cara a cara y ya no digamos de robo de la roca terminé de todo es otra cosa y pasamos a una primera animación que oye me hace mucho una animación pixar venga pixar bichos que ya la critiqué en su día hace ya mucho tiempo pero quería volver a verla y criticarla de otra manera ahora aquí en esta pelis vistas pixar tiene un dvd pero vamos que se ve muy bien así que no pasa nada para mí me gusta una de las mejores de pixar simboliza muy bien lo que es pixar ayer tuve le puse como ejemplo en cuanto al guión el directo que vemos en punto de giro sobre guión porque es un guión impecable le pasa mucho a pixar pixar tiene muy buenos guiones por eso son buenas películas porque tiene muy buenas cosas detrás desde la dirección por supuesto pero también el guión no los personajes no deja ser parte del guión y aquí está muy chulo es una película súper detenida con mucho humor para niños pero no no tan niños otro de esos chistecillos o humor que hay en algún momento de la película no son precisamente dirigidos al público infantil que es por lo que para mí usted ha triunfado tanto pixar porque hace muy bien las cosas sin duda pero también porque es un tipo de animación que vale para adultos para pequeños para mayores para jovenzuelos porque tiene esa picardía es útil pero la tiene de hacer reír a los papis además de los nenes que eso nos suele ocurrir mucho en el cine de animación especialmente en ciertos círculos y es una película que se disfruta muchísimo lavando sonoras para mí es una de las mejores de bichos ya digo el guión los personajes mola mucho porque el protagonista es una especie de perdedor de paria del grupillo de las hormigas que todo el mundo le quiere lejos y si se va del hormigo mejor todavía y al final es el que consigue vencer a los santamontes no con por supuesto con esa con esa moraleja final no pues la verdad es que en ese sentido es una película bastante impecable ya la dice lo dije en su día con el tag y también con el top de píxar cuando hace ya de eso bastante tiempo fue con el estreno de toy story 4 por lugar ahora cerca de un año que la puse muy alto nivel y la sigo la sigo poniendo un alto nivel en la mayoría de los casos de píxar evidentemente píxar tiene una calidad alta media muy muy alta pero aún así está en un nivel muy alto así que voy a poner un 8 y medio 8 o 75 porque a mí me encanta disfruto mucho y de esas películas que además terminas con una sonrisa la cara de que bien está hecho como disfrutaba esta película cortita justita en buena animación es perfecta y efectivamente no nos despistemos estamos en la quincena no mes meses vendrá ya más adelante la quincena indiana jones y esta semana le ha tocado el turno a indiana jones y la el reino de al cabra de cristal la cuarta la que ha sido menos votada de esta última encuesta ha habido muchos votos más de lo que pensaba pero es la más floja la vamos a decir la menos buena de las de indiana jones porque yo creo que no está mala es decir hay cosas que no funcionan en la película y en realidad la primera y la tercera indiana jones son perfectas e impecables la segunda no tanto pero la cuarta le pasa eso que tiene cosas que no acaban de funcionar no acaban de encajar bien hay que decir también que han pasado muchos años y eso no le viene bien tanto el personaje como la saga como los secundarios incluso también a la propia dirección de spielberg el exceso de efectos visuales por ordenador que aquí no quedan bien en muchos casos aunque hay momentos de máximo lucimiento de la industria light and magic esa explosión nuclear increíble o esa parte final donde se hunde la pirámide y lo inunda el agua de una forma tremenda más está hecho casi en un plano largo continuo sin con un solo corte sí pero hay otro momento que dices por qué no hicisteis por qué no hicisteis como antes spielberg coño que tú decido hacías muy bien tiburón indiana jones lo hacías muy bien porque te ha dado ahora por hacer industria lion magic por todas partes ciñetea lo que era indiana jones es que indiana jones molaba porque era mucho efecto digamos de decorado de efectos especiales de maquillaje y demás y es que es lo que molaba y no que no pegaba el cante en casi nada y curiosamente es curiosamente en la primera indiana jones con la parte final de esa especie de ritual que hacen los efectos visuales son muy antiguos evidentemente es lo que más canta pero es que curiosamente esta que es del 2008 lo que va a quedar para historia son los efectos visuales que no están muy allá muy mucho dinero mucho presupuesto pero hay momentos que son mucho por ejemplo las comagrejas esta o lo que coño sean no sé qué son la verdad musagañas no sé lo que son queda muy falso que sí que está muy son muy graciosos pero es que queda muy falso y bueno hay momentos y que la explosión nuclear es una pasada y lo dicho el final pero hay momentos que no 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 cantan demasiado y es una pena porque es una forma de cargarse la esencia de una saga que joder que es que joder si es que están todos los de la saga que me dices que ha habido un relevo generacional y todos son nuevos ni harrison ford ni spielberg ni lucas y no sé qué pues a ver son otros nuevos y lo han hecho a su estilo pero es que es indiana jones y de verdad con spielberg a ver qué pasa con la equita entrega que ya no va a estar ni spielberg vamos a ver la sensación es que hay cosas que sí que se notan que es spielberg y que todavía mantiene ese esa garra que tenía en la primera o en la tercera incluso la segunda pero pero es que a ratos muy puntuales y es que claro te vas a pensar en la presentación de indiana jones es la primera en la tercera ya hablaremos de ella cuando la critiquemos en el vídeo y aquí si las sombras mola y tal cuando al principio de la película pero no es lo mismo no lo mismo y no es lo mismo y luego tenemos a shayla de ouf que claro justamente antes de hacer esta película parecía que iba a ser una superestrella en hollywood y la que la gente empezó a coger una manía aquí quiere decir que no está tan mala no está tan mal no está tan mal pero no es un actor cansino es un actor cansino que acaba cansando más que otra cosa le ha pasado un poco como hijo de will smith es como que que guay soy 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 y cuando dice 10 veces que que guay soy a la un décima la gente dice que no es tan guay chaval y a la decimosegunda dices eres insoportable pues algo por el estilo que pasa a este chico es el complejo y a stein bieber como digo yo además también tenemos una villana en lugar de villano son los rusos en lugar de los soviéticos en lugar de los nazis aquí ya estamos en el 47 creo que era la película transcurría ahí con bueno con keith blasher haciendo de soviética malvada con incluso infundando un estoque de lo cual le da un toque muy chulo pero no es lo mismo no lo mismo y sin estar mal ni mucho menos es que claro la comparativa con la primera y la tercera es que es muy complicado no es lo mismo así que voy a poner a un 6 y medio tampoco voy a pasar ni de alto ni de bajo porque creo que está correcta y bueno la esencia indiana no sigue estando en muchas cosas está harrison ford que sostiene muchas veces la película el solo porque es él es indiana jones y poco más y pasamos a la votación de esta semana que ya tocaba ya tocaba el señor alfred hitchcock a escena nada más y nada menos cuatro peliculones de este director frenesí que a mí me encanta vértigo para muchos lo mejor con la muerte de los talones tiene adquirida en blu-ray y psicosis las dos más más votadas serán analizadas y criticadas en un vídeo aparte y la tercera ya veremos a lo mejor la tercera la critico en un vídeo corto como he dicho y la cuarta en pelis vistas ya veremos ya veremos ahora las cuatro hay que verlas porque hay que verlas así que ya veremos la que quede tercera le tocará analizarla en un vídeo corto y la cuarta en pelis vistas así que os toca decidir os toca decidir porque madre mía vaya cuatro películas vaya cuatro películas el señor hitchcock a escena pronto también estará por aquí john ford es cuestión de tiempo así que nada como siempre encantados a vuestra opinión vuestro mensaje lo que habéis visto sobre lo que yo he visto son mis críticas lo que queráis como siempre encantado ya sabéis parafraseando a robocop no os metáis en líos